Yo soy Alexo de los Milagros Castillo Navarro. Muy bien. Yo soy Danielis Betis y Nascoto. Ya. Yo soy Aida Rivas Sánchez. Muy bien. Yo soy Jomirano Sánchez. Yo soy Gloria Celeste González Navarro. Yo soy Camila Paola. ¿Es Camila Paola? Camila Navarro. Ahora le hice un caña frieta. Caña frieta, ya. Camila Navarro. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me abo la tu majors, porque relem 앞으로 a mí y me gustando. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Yo soy tu niña porque me amaste a mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Gracias. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!